¿Qué pasa con el diario del lunes? Seguimos con el diario del lunes. Pasó, pero de manera muy polémica y con muchas discusiones, con una pelea entre una parte del oficialismo, la oposición, la ley bases, pero particularmente el paquete fiscal, que va camino ahora al Senado esta semana, tiene que comenzar a ser discutido, conversado, en ámbitos de las distintas comisiones en la Cámara Alta Argentina. Le pregunto a José Bussanich, antes de presentar a nuestro invitado, ¿cómo viene esta discusión del paquete fiscal? ¿Y si puede haber cambios respecto a lo que salió de diputados? Bueno, viene reanido, hay que recordar que el paquete fiscal era parte ahora de esta ley bases, y que tiene media sanción en diputados, va, como decías vos, a senadores. Creo que hay muchos desafíos para el oficialismo, porque los números en el Senado están... En términos generales es un desafío muy importante, porque los números en el Senado están más complicados, pero después, hacia adentro del paquete fiscal, hay cuestiones que están ya negociando con los gobernadores para ver que se puedan aprobar. Me parece que el desafío más importante en términos de cuestiones fiscales y tributarias, es la parte de cómo se va a recomponer esta cuarta categoría de ganancias, ¿no? Sí. Hay mucha discusión y les interesa a los gobernadores porque es un impuesto que se coparticipa. Así que hay muchos desafíos dentro de ese paquete fiscal. Sobre todo porque ha utilizado este retorno a la categoría que mencionabas de ganancias, la CGT, para convocar, más allá de la crisis, para convocar el paro de esta semana. Claro, ahí se está discutiendo, bueno, si va a volver, cuáles son los nuevos pisos, qué cantidad de trabajadores van a volver a ser alcanzados si se recompone. Bueno, hay mucha discusión, hay mucha plata por medio y el interés de los gobernadores de que si se aprueba, bueno, cómo se va a coparticipar y demás. Bueno, es la única forma de que llegue plata a las provincias. Esto lo ha hecho saber el Gobierno Nacional. Por eso es que hay tanto interés de algunos gobernadores en respaldar todo esto. El tributarista Marco Sequeira nos acompaña para hablar de este paquete fiscal. Sequeira, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, ¿cómo ha visto usted lo que salió del paquete fiscal de la Cámara de Diputados y lo que se viene, como decía José, para el Senado? Bueno, haciendo una breve reseña, el paquete fiscal tiene varios capítulos. Lo más importante en materia tributaria son un plan de facilidad de pago que condona todo tipo de sanitarios, sanciones formales, materiales, me refiero a las multas, por omisión, por evasión, la responsabilidad penal por posible evasión de tributos y obligaciones previsionales, las obligaciones aduaneras, las obligaciones de seguridad social y permite pagar hasta en 84 cuotas con un interés resarcitorio disminuido. De acuerdo al momento que se acoja, va a ser la disminución que va a tener de interés. El otro capítulo significativo es un régimen de regularización de activos en el país o en el exterior. Todo tipo de activos. No solamente dólares, sino, por ejemplo, inmuebles, que es bastante común, títulos públicos, títulos privados. Todo eso se va a poder también regularizar sin pagar el 21% del IVA, el 35% de ganancias, el 4,5% de ingresos brutos, es decir, lo que paga cualquier ciudadano común que cumple con sus obligaciones. Acá se va a pagar una alícuota que va entre el 5% y el 15% y que varía también de acuerdo al momento en que se acoja. El que tenga hasta 100.000 dólares y los permanezca depositados al 31 de diciembre del año que viene, del 2025, va a pagar impuesto cero. Pero el que tenga mayor importe de esa suma, si lo tiene depositado hasta esa misma fecha, también tiene alícuota cero. El otro tema que se ha modificado es el impuesto a las ganancias, que creo yo, por la cuestión que ustedes acaban de apuntar, va a ser aprobado en senadores porque verdaderamente lo que hizo el gobierno anterior, el 30 de septiembre del año pasado, que fue derogar la cuarta categoría de impuesto a las ganancias y crear un híbrido, un impuesto teóricamente para los grandes sueldos, aquellos que superen los 15 salarios mínimos vitales y móviles, al día de hoy estaríamos hablando de 3 millones y medio, más o menos, con alícuota del 27 al 35, eso no sirvió para nada. Y se sabía que ganancias venían, porque ganancias se coparticipan cerca del 60%. Y las provincias, incluyendo Córdoba, están con un ahogo financiero tan importante que vienen inventando obligaciones tributarias que yo creí que no iba a haber en mi vida. Por ejemplo, nuestra provincia ha sacado toda una cantidad de fondos que no serían específicos, sino inespecíficos, que cuando nos encontremos, por ejemplo, con un impuesto inmobiliario provincial, con un impuesto a los automotores provincial, vamos a ver una serie de ítems, fondo, 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 para, y bueno, tiene que ver con el ahogo financiero de la provincia. Un dato que es significativo, Córdoba dejó de percibir el mes pasado por coparticipación de impuesto a las ganancias de esto, de cuarta categoría, más de 12 mil millones de pesos. Eso equivale al déficit que tuvo también en ese periodo en la caja previsional. Ahora, contador, está bien lo que usted está marcando en lo que es la macro y la ayuda que va a significar para las provincias. Viéndolo del otro lado, ¿la base imponible es la adecuada para este contexto? Bueno, francamente, creo que en este contexto el impuesto a las ganancias, que ahora se va a llamar impuesto a los ingresos personales, es totalmente desafortunado. Creo que acá habría que imponer un impuesto a las grandes rentas, a las grandes inversiones, no promover las grandes inversiones solamente, pero no castigar a los trabajadores, a los jubilados con este impuesto, que lo único que ha hecho bien el gobierno es aumentar los montos mínimos. En este caso van desde un millón doscientos paga el 5% y hasta 36 millones en adelante paga el 35%. Antes era el 10% de esos valores. Ahora, como dato muy negativo, todo lo que no sea sueldo que perciba el trabajador, excepto las ropas de trabajo o algún tipo de implemento que necesite para trabajar, pasa a estar grabado en impuesto a las ganas. Claro. ¿Se hay un cálculo de cuántos trabajadores van a quedar alcanzados si se aprueba? El dato oficial es 800.000. El dato real, más de un millón. Más de un millón, sí, sí, sí. Muchísimo. Marcos, yendo al capítulo de blanqueo, ¿qué tiene de atractivo este blanqueo que se está suponiendo que sale, que se aprueba, y qué trampitas has detectado? Porque siempre hay en un moratorio, un blanqueo y alguna trampita dando vueltas. Sí, bueno, la legislación en materia de blanqueo en la Argentina, que si uno hace un análisis, se fundó la patria, cada año y medio Argentina ha tenido regímenes de perdón fiscal. Y que son los más nocivos, desde mi punto de vista, a los efectos de promover devasión. Claro. Es decir, cuando viene alguien a hacer una consulta y uno le dice, tenés que pagar tanto de impuesto a las ganancias, tanto de bienes personales, la respuesta es, ¿pero para qué voy a pagar? Espero al blanqueo o espero al régimen de facilidad de pago que perdona a todos. En este caso, ha quedado abierta una posibilidad, desde mi punto de vista, para que ingresen fondos de delitos que son considerados muy graves. Cuando se reformó el Código Penal y se introdujo el artículo 41, Nobíster, Quinquís, etcétera, se establecieron como delitos graves, la trata de personas, el narcotráfico, por ejemplo. El lavado de dinero. El lavado de dinero. Claro, claro. Que se llama en la Argentina, de acuerdo al título 13, el Código Penal, delitos contra el orden económico y financiero. Por poner un nombre así, que no refleja lo que es, el lavado de activos, es transformar fondos que se han obtenido ilícitamente en fondos que tienen la apariencia de haber tenido su origen lícito. Ese creo yo que es uno de los grandes problemas. Ahora, si usted me pregunta, ¿hay alguna manera de establecer normativamente una pauta que permita que eso no ocurra? Y no existe. No existe. En todos los blanqueos puede llegar a ocurrir. De todas maneras, en cierta medida, se contradice con la persecución del lavado de activos que se realiza aquí en la Argentina como una única forma de combatir el narcotráfico, por ejemplo. Claro, absolutamente. Esto va en contra de todos los parámetros. Incluso hay quienes dicen que esto tiene nombres y apellidos. Que eso ha sucedido casi siempre también en el país, sin ir mucho más lejos, el último blanqueo anterior a este, bueno, también permitió, tuvo una recaudación excepcional. En el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri. Pero no fue del contribuyente medio, de comerciantes, fue de las grandes empresas, de las multinacionales, de los directivos de las multinacionales. Y bueno, claro, recaudaron, pero no pagaron prácticamente nada. Lo único que falló Macri, que les prometió derogar el impuesto a los bienes personales, y bueno, no se derogó, se aumentaron las alícuotas. Pero claro, evidentemente, es incongruente, ¿no? Empezar de vuelta a cobrar el impuesto a los ingresos personales, el impuesto a las ganancias, los trabajadores, en esta forma tan grave, en un contexto inflacionario como tenemos nosotros, que si bien se prevé que el ajuste de todas las variables, ¿no? la ganancia mínima no imponible, las deducciones por carga de familia, y la misma tabla de alícuotas se va a actualizar en forma automática, en forma semestral, de modo semestral, en enero y en julio, lo mismo, sabemos que de enero a febrero pasa mucho acá, y de enero a junio pasa mucho acá. O sea que, a mí me parece que se va a aprobar, más allá de que algunos legisladores están diciendo ahora que no, asintantes, pero creo que la presión por parte de los gobernadores, aunque digan que no, todos están necesitando esto. Como están necesitando también, otra cosa que dice el decreto, el DNU, que sacó el gobierno el año pasado, el 70-2023, las partidas discrecionales. Hay provincias, en el norte argentino, por ejemplo, que viven de las partidas discrecionales, para pagar el sueldo, o sea, lo básico. Bueno, eso se eliminó, pero se eliminó en el decreto. En la práctica, incluso Córdoba ha recibido una partida discrecional, hace cerca de dos meses. Y para los monotributistas, contador, ¿qué noticias tiene este paquete? Bueno, si se apruebe el paquete, van a tener, creo yo, algo positivo, porque aumentan los valores de las escalas, que están sumamente bajos, en el orden del 300%. Por ejemplo, un monotributista clase A, que podía facturar hasta 300 mil pesos, ahora va a poder facturar hasta 3 millones de pesos. El clase K, el último está, va a poder facturar hasta 68 millones de pesos. Y también se establece que va a haber un ajuste automático semestral. Otro aspecto que está... Eso mirando qué índice de inflación... El otro aspecto que se va a modificar del monotributo, si esto es ley, ya no existe más la diferencia entre servicios y comercio. La tabla de alícuotas es la misma. Los montos a pagar, también se han ajustado, pero se han ajustado en menor cuantía, en un 170% en promedio. Y se ha establecido, creo que esto es sumamente necesario, que se va a permitir a los monotributistas, que a partir de enero del 2024, fueron excluidos, porque, por ejemplo, superaron el monto de venta, o superaron el monto de los alquileres, se les va a permitir volver al monotributo, en forma retroactiva. ¿Cómo lo van a reglamentar eso? Eso, la verdad, va a ser sumamente problemático. Pero, evidentemente, los valores que tenemos el día de hoy en monotributo, hacen que quede excluido el comerciante más chico, el kiosco de la esquina, del barrio, ya que ha excluido el régimen de monotributo. Factura más de 3 millones al año. Marcos, en este contexto de restricción fiscal para el gobierno nacional y las provincias, el impuesto país parece que sigue, ¿no? Por lo menos por un tiempo. Sí, sigue el impuesto país. Y con más volumen. Y con más volumen, porque el día de hoy se ha ampliado la base imponible con la alícuota del 17,5% para la compra de divisas destinada al pago de dividendos, destinada al pago de bonos, este bono famoso que sacó el Estado para refundar la República Argentina. Sigue eso, y si no me falla lo que pienso, sigue también otro impuesto que fue extraordinario, va a volver ese impuesto extraordinario para combatir los efectos de la pandemia. Por supuesto, tendrá otro nombre, será el impuesto para combatir los efectos del dengue ahora. Claro. Pero lo que ha dado recaudación, pese a que el presidente en ejercicio dijo que no iba a tocar los impuestos, que no iba a... Que se iba a amputar un brazo. Que se iba a amputar un brazo. Bueno, que dijo también algo muy desafortunado en Bariloche, que él felicitaba al que había sacado el dinero del país, bueno, a los evasores, a los delincuentes. Yo creo que, bueno, la cuestión esta tan cerrada que tiene él de mantener un equilibrio fiscal, pese a que vienen muy malos números, el mes pasado va a cerrar con el 0,2%. Cada vez más. Ahí no más. Una caída importante. Una caída muy importante. Marco Sequeira, muchísimas gracias. Ha sido muy gentil de brindarnos este análisis del paquete fiscal. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias y buenas noches. Nos vamos a la próxima pausa. En instantes, seguimos con el Diario del Lunes.